muy buenas chicos chicas como estamos bienvenidos a un nuevo track blog hoy comenzamos en un sitio diferente hoy comenzamos en mercamadrid a tirar por aquí vamos por aquí tengo que buscar el sitio se más o menos dónde está pero no estoy seguro sé que es en la plataforma baja esto es la plataforma alta así que vamos a ver dónde está mi descarga tengo que descargar aquí y luego nos vamos para guadalajara para no perder las costumbres por los coches hombre no mires ahí el móvil mira por dónde van los coches vamos a ver por aquí vamos para abajo sé que está por ahí atrás vine hace mucho tiempo lo que pasa que yo vine a cargar y los muelles de carga sí sé dónde están pero los de descarga ni idea vamos por aquí y creo que es ahí al fondo aquí la verdad que venía hace hace tiempo venía bastante a menudo pero hace hace tiempo últimamente ya no pisaba el mercamadrid a ver sé que es aquí venga veamos vale aquí creo que es aquí bueno vamos a buscar bueno voy a parar aquí y me voy a bajar voy a bajar a preguntar ya está ahora que bajé a preguntar porque está después que se han puesto los limpios ahora que bajé a preguntar si era aquí ya me acordé de la última vez que yo vine aquí es aquí pero aquí por ejemplo ahora me dicen que no tienen sitio para dejar la mercancía que yo les traigo y me han mandado a los muelles donde yo cargué la última vez que viene que vine de eso sí me acordé la vamos a tirar por aquí porque es en esta calle es en la calle siguiente vamos a buscar el muelle 34 aquí a la derecha a ver dónde está el muelle 34 34 35 39 36 35 al lado de esto bueno en los anteriores vídeos os hablé de las maniobras veis aquí la maniobra a mí me pillaría a mano cambiada la mejor maniobra es la más fácil no hay que demostrar nunca nada a nadie haz lo que tengas que hacer pero hazlo de forma segura entonces aquí lo más sencillo tenemos sitio de sobra de sobra de sobra damos la vuelta y hacemos la maniobra a nuestra mano de hecho mira lo puedes hacer muy muy fácil porque puedes colocar muy muy bien así y ahora voy a tirar aquí en recto y mira qué bien lo tengo colocado y mira qué maniobra más fácil y más sencilla va a salir ahora hacemos así y mira qué fácil que sencillo esto es lo que tenéis que pensar siempre vale cuando vais a hacer maniobras tenéis que hacer la maniobra de la forma más sencilla que os resulte a vosotros voy a tirar un poquito pues estoy muy pegado ahí a ese bolardo amarillo que los bolardos estos que ponen entre las líneas de los muelles los ponen extremadamente juntos no entiendo el porqué y ahora nada me bajo abro las puertas y terminamos me voy a fijar en el de al lado porque me da a mí que aquí hay que bajar la suspensión vamos a bajar a abrir las puertas nada este lleva la suspensión normal ya está y ahora seguimos con nuestra mañeobra para atrás ahí recto despacito vamos a ver súper suaves que no queremos dar un pedazo de ostión contra el muelle ahí estamos y ahora voy a pasar para adentro a quitarles barras colchonetas y demás y vuelvo aquí a la cabina y le pegamos una limpieza a los espejos porque los tengo llenos de mierda y cuando les da el sol pues no ves nada en el vídeo de hoy no sabía lo que os iba a enseñar pero me di cuenta de que aquí os puedo enseñar algo que me lleváis preguntando un montón de tiempo la horda nos algunos trucos consejos para las maniobras en los muelles no sé qué no sé cuántas es el momento vale como dije anteriormente bueno aquí que tengo aquí que tengo hueco como dije anteriormente la maniobra la mejor maniobra es la más fácil que puedas hacer vale entonces si aquí si estás en un sitio que tiene sitio como aquí por ejemplo si te quiere meter uno de esos muelles te puedes poner casi de frente para meterte allí mirad si yo me quisiera meter aquí en este en este muelle por ejemplo tengo todo el sitio del mundo para hacer esto vamos a suponer nos metemos ahí en el 30 tienes todo el sitio del mundo para hacer esto y para meterte en el muelle tienes el camión casi recto ahora simplemente tienes que tirar un poquito para atrás y ya está y ya tendrías el camión ahí en el muelle lo veis va entrando solo lo tienes súper súper controlado si nos queremos meter nunca en un muelle vamos a dar la vuelta por ahí por otra calle si te quieres meter en un muelle que te pilla así entre camiones os voy a decir los trucos o lo que yo os puedo aportar vamos a dar la vuelta para mí lo más importante de una maniobra para meter el camión en un muelle es la colocación del camión vale es lo más importante como te coloques el camión así de fácil o difícil te va a ser la maniobra vale diciendo eso vamos a ver por aquí no puedo meter aquí esto no sé dónde lleva así por aquí si nos podemos meter diciendo esto aquí una maniobra sería mano a mano cambiada y ya si estamos buscando sitio para hacer una maniobra para enseñar una maniobra no os voy a enseñar lo más complicado porque la maniobra mano cambiada lo mejor que puedes hacer es empezar a hacer la maniobra y te bajas 50 veces a comprobar si no te fías de ti mismo te bajas a comprobar a ver este me va a dejar pasar lo va a tirar te bajas a comprobar y tal ahora para una maniobra normal lo que yo nunca hago es decir si me quiero meter aquí en este muelle lo que nunca voy a hacer es quedarme con el camión así completamente paralelo vale imaginaros que no me quiero meter en el 23 si me quiero meter en el 23 yo más o menos calculo que me paso 12 más o menos unos tres muelles pero nunca me quedo con el camión así nunca te vas a quedar así porque así te va a ser complicado por eso os digo que es súper importante la colocación va a tirar para atrás y ahora si yo me quiero meter ahí como os dije en el 23 pues si yo estoy aquí en el muelle 23 a la altura del muelle 23 lo que voy a hacer es lo siguiente a ver si viene por aquí no lo que voy a hacer me va a ir para allá y luego la cabeza tractora para acá y así el remolque mira el remolque se quedaría tal cual está mi brazo el remolque es esto y se quedaría ya apuntando hacia el muelle y la cabeza tractora si la tengo cruzada de esta manera el punto de giro del remolque es esto o sea tuve empujas el remolque desde aquí desde aquí empiezan los giros de remolque no desde la dirección del camión entonces cuando tú tengas la tractora así cruzada ya vas a empezar con el remolque girando os voy a enseñar entonces la colocación es súper súper importante si yo lo hago como os digo mirad ahora me voy a ir para que pase este del dao me va a ir para allá y luego para acá con la tractora lo vais a ver vale mirad me voy así y ahora otra vez para acá veis dónde está mi remolque mi remolque ya está apuntando hacia el muelle y ahora si yo tiro marcha atrás ya así ya estoy empujando le voy dando un poquito más de giro y el remolque se va a su sitio tranquilamente 6 y esto así y te tienes que acostumbrar a meterle y quitarle el giro yo ahora le voy quitando giro un buen truco en un remolque normal este como lleva eje direccional pues es un poquito diferente pero un remolque normal cuando la segunda rueda o sea el eje de en medio está más o menos en la línea ya lo puedes ya lo puedes digamos enderezar ya empiezas a enderezar vale veis haces así y ahora como llevo el eje direccional yo le daría al afurgo pero así el muelle no se se pensaría que descargo aquí y ya así lo tiene más o menos colocado lo veis de esta manera lo tienes colocado ahí ya lo tenía solamente lo tendrías que enderezar vale por eso os digo que es importante la colocación si vosotros os vais a quedar simplemente en paralelo ahí tenéis que hacer una tijera así al camión vale si no queremos quedar así en paralelo y me quiero meter en este muelle por ejemplo desde así desde esta posición es súper complicado mirad si quiero hacer esto si yo me quedo así y quiero hacer esto tengo que meterle ya desde aquí giro a tope y mirad lo que voy a tener que cruzar el cambio mirad mirad cómo se pone el remolque y ahí no ves entonces de esta forma yo no recomiendo que lo hagáis nunca siempre buscar la colocación como os enseñé al principio dicho eso que más os puedo decir yo creo que nada es que no hay realmente no hay realmente dos muelles iguales ni dos maniobras iguales y bueno pues eso eso es lo que lo que os quiero enseñar que es muy importante la colocación y según tengas la maniobra más fácil o sea cuanto más fácil tengas la maniobra mejor si tú ves que tienes sitio para dar la vuelta para hacer la maniobra a tu mano siempre va a ser mejor que hacer la mano cambiada si tienes sitio para dar la vuelta y colocarte el camión recto y luego solo tener que ir marcha atrás hacia el muelle recto mucho mejor no os compliquéis hacer las maniobras y lo de los giros es cuestión de práctica es que no hay una regla que puedas decir esto es abc en plan de no llego aquí giro media vuelta luego enderezo y el camión entra al muelle no eso no va a pasar porque no todos los muelles son iguales no en todos los sitios tienes la misma cantidad de espacio no en todos sitios lo puedes hacer igual por lo tanto es cuestión de práctica pero los trucos que os puedo dar es sobre todo el más importante es ese el de la colocación yo lo que hago es eso que voy así paralelo a los muelles y estos son los muelles voy paralelo a los muelles y luego pum pam y ya el culo se queda el culo de remol que se queda ya enfocando a lo que es a lo que es el muelle y de ahí lo tienes súper fácil siempre tenéis que tener controlado y vigilado cuando estéis haciendo alguna maniobra tenéis que tener controlado ese espejo ese lado porque hay muchísima gente habéis visto el del daf como lo tenía yo ahí atrás yo le dejé pasar pero hay muchísima gente él se dio cuenta de que yo iba a hacer una maniobra allí y es un chofer listo un buen chofer sabe que ahí se para te deja hacer la maniobra porque tú ahí no le vas a ver con la esquina del remolque le vas a golpear se mete entonces él me dejó pasar pero hay gente que se mete entonces siempre tenéis que tener controlado ese ese lado siempre mirar por ese espejo que no venga nadie si viene alguien es preferible dejarlo pasar para que no nos la lía vale y por lo demás nada cuestión de práctica en un semi normal que no lleve eje direccional ya os dije cuando la línea de en medio del semi ya ha pasado más o menos porque esto es orientativo todo cuando ya ha pasado más o menos en la raya cuando estaba pasada la raya de los muelles que tienes los dos los dos las dos líneas cuando la rueda de en medio ha pasado ya la línea de tu lado izquierdo ya le vas enderezando del todo y más o menos más o menos con esas referencias debería entrar el camión bastante bastante sencillo pero vamos que aún así os digo es cuestión de práctica y nada ya ha dicho eso por aquí voy a despedir este vídeo espero que os haya servido de ayuda y nada un abrazo para todos y nos vemos en próximos vídeos bye bye